¿Qué es la reforma fiscal para fortalecer la economía? ¿Qué es la reforma fiscal para fortalecer la economía? El mejor estímulo es dar restabilidad y normalidad democrática al país, pero creo que la generación de empleos es una condición para poder superar los problemas de inseguridad. Es un círculo vicioso en donde a mayor pobreza y desigualdad, a mayor desempleo, la inseguridad se incrementa. Por eso hay que atender la situación de origen y no solamente los efectos de esos problemas de desarrollo social en el país. ¿Se mantiene firme si no a la candidatura del Estado de México? Por ahí andan diciendo que a lo mejor se arrepiente y sigue... Bueno, la verdad es que en este país si alguien quiere hacer algo tiene que decir que no, porque ahora que dije que no, las presiones se han incrementado y bueno, me han hecho diversas proposiciones. He estado escuchando a todos los compañeros y he mantenido mi posición, así es que hasta el momento no ha habido ninguna modificación, aunque seguramente habrá más solicitudes de parte de los compañeros. ¿Cuándo han llegado las respuestas? Pues fundamentalmente de militantes, simpatizantes del partido en el Estado de México, más allá de los intereses de dirigentes, tanto partidarios como sociales. Lo cierto es que la mayor parte de las solicitudes vienen de gente de abajo y evidentemente pues con ellos se ha asumido un compromiso, pero no hemos dado ninguna respuesta positiva hasta ahora. ¿Cuándo se ha cambiado de opinión? Pues ya veremos los propósitos de Año Nuevo, vamos a ver qué nuevos vientos trae el 2011. ¿Depende de cuántas partidas? No, ahí vamos a ver cuántas solicitudes va a haber sin lugar a dudas. Estoy sorprendido, en modestia aparte, de este planteamiento de un sector muy vasto de gente, incluso de otros partidos que me han planteado la candidatura. Pues ya veremos qué buenas nuevas trae el Año Nuevo. ¿Y el señor Ortega le insiste a Madero que vayan ya en alianza nuevamente desde el Estado de México hasta el 2012? Bueno, usted es cosa en posición sobre las alianzas, yo no creo que debamos ir al 2012 en una coalición con el PAN, por el contrario, la elección presidencial requiere de proyectos plenamente diferenciados. Ya una vez en el gobierno se pueden construir otro tipo de acuerdos, pero en la elección deben irse con proyectos plenamente diferenciados entre el PRD y el PAN y el PRI. Bueno, lo han planteado, falta tener candidato. No puede haber coalición si no hay candidato. Quien articula una coalición es el candidato, no necesariamente el programa, es muy importante el programa, pero si ustedes analizan las coaliciones, toda coalición electoral tiene un punto de partida y de cohesión en el candidato o la candidata. Yo creo que mientras no haya una definición de candidatura, muy difícilmente se puede concretar cualquier tipo de coalición o de alianza, incluso entre las propias izquierdas. ¿Pero antes hay que resolver los problemas de los PRD? ¿Hay un riesgo de ruptura? Bueno, yo creo que hay un diferendo, yo creo que hay un diferendo, indudablemente, que tiene que ver con el relevo, no solamente de Jesús Ortega y de Hortencia Aragón, sino del relevo del conjunto de los órganos de dirección de la Comisión Política del Secretariado, ya que el debate implicaría una reforma de todos los órganos de dirección del partido. Y en esto, indudablemente, se cruzan las diferencias que existen en torno a la política de alianzas, a la forma en que se han abordado los mecanismos de selección de candidatos, pero creo que tenemos que hacer un esfuerzo por garantizar la unidad del partido, y que sea en los órganos de dirección y la construcción de algún acuerdo político, lo que garantice no solamente estabilidad interna, sino enfrentar los retos que tenemos, particularmente en las elecciones locales de Guerrero y Baja California Sur, en los primeros meses del 2011. ¿Pero abona la unidad perredista, diputado, que Jesús Ortega insiste en mantenerse en el centro hasta el año...? Bueno, ahí hay un diferendo. Creo que, obviamente, soy de los menos adecuados para declarar en ese sentido. Yo lo que hago, y estoy convencido de lo que tenemos que impulsar, es un llamado a la unidad del partido, que resolvamos este diferendo, garantizando la unidad del partido, y que podamos enfrentar de la mejor manera las elecciones de Guerrero y Baja California Sur. ¿Qué propuesta para dividir estas diferencias? Porque, al final de cuentas, Chucho, ahí está, y dicen que se va a pagar más... Bueno, yo creo que si nos quedamos solamente en ese margen de discusión, no va a haber entendimiento y se alentará una mayor división. Ya hemos pagado un costo muy alto por la división interna, y yo creo que hay que hacer un esfuerzo para reconstruir la vida institucional y la democracia interna dentro del partido. Yo creo que el acuerdo debe contemplar la renovación de todos los órganos de dirección. Porque no basta solamente definir quién puede ser el próximo presidente del partido, si el futuro presidente va a estar atado a los grupos y a los compromisos. Tiene que ver con un acuerdo integral de largo plazo, que por lo menos debe de durar hasta después de las elecciones del 2012, donde definamos la integración de los órganos de dirección y las términos y reglas que se van a cumplir durante ese periodo. Yo creo que no basta solamente el cambio de dirigente, tanto de secretario general como de presidente nacional, sino cómo van a operar los órganos de dirección del PRD. Los diputados y los politólogos dicen que no hay un candidato para el Estado de México porque no hay un PRI está resentido todavía afuera del PRI. ¿Qué están esperando? Bueno, la alianza está esperando que sea algún PRI está para encabezar esta alianza PAN-PRD. Yo creo que hay candidatos fuertes en las izquierdas. Bueno, tal vez así que nos están proponiendo, y tal vez así que es tanta preocupación del PRI por evitar que haya una candidatura fuerte y alianzas particularmente que articulen al conjunto de la izquierda. Pero vamos a ver, seguramente va a ser una elección muy competida, sin lugar a dudas. ¿Y mientras tanto el PRD está en el 2012 dividido? Yo espero que no, yo espero que esta crisis abra la posibilidad de construir un arreglo institucional que nos dé estabilidad, por lo menos para enfrentar todas las elecciones del 2011 y la sucesión presidencial. ¿Qué le parece el perfil de Lázaro Cárdenas-Batell para encabezar este eventual esfuerzo de la ciudad? Yo creo que Lázaro tiene muchos méritos, sin lugar a dudas es un compañero que puede aportar en la conducción del partido. Pero como insisto, el problema no es quién encabeza el partido. ¿De qué nos sirve Lázaro de presidente si va a estar atado a los intereses de los grupos? Por eso hay que ver el conjunto, la reforma integral del partido y la renovación de los órdenes de dirección estableciendo reglas claras para la conducción del partido hacia el 2012. Por supuesto que hay tiempo, yo creo que estamos en un tiempo y con buena oportunidad para hacerlo. ¿Se ha desdibujado el PRD? Pues traemos una crisis desde el 2008 que lamentablemente ha tenido un costo altísimo, no solamente como corriente electoral, sino nuestra vida interna. ¿Qué partidos nos han saludado en el Estado? Pues el PRD, el PT, Convergencia y muchos ciudadanos independientes. Pero ya veremos, ya veremos el año que entra. ¿Y el equipo de la residencia ya no ha trabajado? Pues estamos analizándolo. Por supuesto, me han hecho muchos análisis de carácter jurídico. Lo estamos atendiendo. Vamos a revisarlos con cuidado. ¿Usted no descarta esa posibilidad? Bueno, me han pedido, me han insistido mucho. Yo mantengo mi posición, pero ahí los compañeros están insistiendo en que encabecemos este esfuerzo de la izquierda. ¿Es la garantía jurídica? Sin lugar a dudas. ¿Y ya la están trabajando? Pues hay quien lo está haciendo a veces de oficio, sin que incluso se lo hayamos solicitado. Diputado, preguntándole también sobre la Junta de la Izquierda de la República, en la Junta de Coordinación Política han tocado el tema, en el que se levantaron a las pruebas que hay reuniones permanentes. Sí, lo estamos analizando. Hoy mismo tendremos una discusión, una reunión sobre este tema, pero todavía no tenemos acuerdo. ¿En la Junta de Coordinación Política? Sí, sí, lo estamos analizando. Ramón Rodríguez seguramente hoy con la coordinadora del PAN y el coordinador del PRI, pero todavía no tenemos acuerdo.